que brille la casa con luz indecisa junto a la lumbre medio apagada cada duende y espíritu encantado salte tan ligero como aves sobre zarzal mano en mano con gracia hechicera cantaremos y bendeciremos este sitio ahora y hasta rayar el día que cada hada vague por este hogar a su capricho cada hada póngase en movimiento y bendiga las divinas habitaciones de este palacio con dulce paz reinará mansa quietud y el dueño será bendito si nosotros van a sombras los hemos ofendido piensen sólo esto que se ha quedado aquí durmiendo mientras han aparecido esas visiones y esta débil y humilde ficción no tendrá sino la inconsciencia de un sueño al sonar la última campanada con la oscuridad de nuestro lado y el tiempo a nuestro favor cuando la gente común se ha ido a dormir sólo quedamos nosotros somos el viento somos la noche somos privilegiados somos parte de una dimensión y en lo que escuchamos al principio pertenece a la comedia sueño de una noche de verano del escritor inglés william shakespeare escrita alrededor de 1595 en esta obra shakespeare nos muestra los eventos que suceden alrededor del matrimonio de teseo duque de atenas con hipólita reina de las amazonas donde las hadas y seres mágicos tienen un papel relevante en toda la trama está escrita especialmente para teatro y por sus características literarias propias de un guión al leerla resulta un tanto difícil de hilar la historia sin embargo es muy recomendable y entretenida les doy la bienvenida a esta emisión y es así como empezamos esta aventura adentrándonos en el mágico mundo de las hadas las hadas son criaturas fantásticas a las que se les representa generalmente en forma de mujeres hermosas con alas de mariposa según la tradición son protectoras de la naturaleza y junto con los elfos gnomos duendes sirenas entre muchos otros seres forman el mundo férico y dan color a las leyendas de todos los pueblos antiguos hay autores como los franceses caetien de toras y especialmente jean daras que describen a las hadas como unos seres de gran belleza poseedoras de considerables riquezas y dotadas de poderes psíquicos o mágicos que pueden hacer felices o infelices a nuestra raza las hadas como ninguna otra criatura mitológica siempre se han destacado por sus interacciones con los humanos que casi siempre estaban vinculadas con los bosques o cerca del agua pues los encuentros entre hadas inmortales se producen con cierta regularidad desde la edad media en aquella época los bosques frondosos eran el lugar de encuentro con estos seres sin embargo en la actualidad con el crecimiento de las ciudades se dice que ha habido avistamientos en jardines y patios modernos origen de las hadas la palabra hada procede del latín fatum que significa destino en la mitología griega existían los hados y el poeta ovidio los menciona en su obra las metamorfosis que por cierto ya mencionamos en la emisión anterior pero por el contrario de la concepción actual de que las hadas son entidades femeninas algunos de estos seres podrían ser masculinos que es el caso de su rey o verón es hasta la edad media cuando el hada femenina ocupa todo el protagonismo por ejemplo la dama del lago que es un personaje que el mismo que tiene toda en su obra lancelote el caballero de la carreta muestra todas las características de un hada pero no se menciona el término hada hasta a finales del siglo 14 cuando el francés de andras emplea por primera vez la palabra en su novela medusina en esta novela todas las hadas son mujeres con la onde plan si remonta el origen del mundo férico a la mitología celta y las historias populares centroeuropeas donde hablan del reino de los sashi que son seres semidivinos que viven entre este mundo y el otro con conexiones importantes con las naturales y las deidades la mayoría de los relatos los representan como gente no muy alta pero de aspecto y altura humana es interesante decir que inicialmente se atribuyeron a las hadas estas proporciones humanas pero las diminutas criaturas de shakespeare influyeron notablemente en concepciones posteriores bueno continuando según esta línea de pensamiento los autores medievales recogieron la tradición oral celta y la unieron a personajes como melusina viviana y morgana pero desde el punto de vista místico y espiritual hay algunas otras versiones de cuál es su origen pero eso lo dejaremos para futuras emisiones lo cierto es que es casi imposible saber la fecha exacta el origen de las hadas pues se dice que son tan viejas como la naturaleza misma algunas leyendas incluso dicen que provienen de una dimensión paralela a la nuestra siendo así más fácil que las hadas vengan a nosotros que nosotros a ellas naturaleza de las hadas las hadas se caracterizan por ser curiosas y sensibles en ocasiones pudiendo sentir envidia del ser humano por lo que también pueden ser traviesas y les encanta observar a los hombres mientras buscan cosas desaparecidas que en realidad ellas han cambiado de lugar en los relatos medievales las hadas que a veces también eran llamadas el buen pueblo o la buena gente aparecen relacionadas con encantamientos y hechizos pues son conocedoras del poder de las palabras las leyendas y las hierbas además de poseer poderes otorgados por la naturaleza proclamándose como protectores de la misma en algunos textos mencionan a hadas benéficas que tienden a ayudar a los humanos y a hadas perversas que se valen de sus encantos para dejarlos cautivos sus órdenes deben cumplirse estrictamente sob pena de terribles castigos incluso había creencias que estas hadas perversas llegaban a raptar a niños para cambiarlos por ser esféricos con el fin de crear un estirpe entre humanos y hadas pero la existencia de las buenas y malas está en discusión ya que hay personas que creen que hacen las cosas inconscientemente y aunque en ocasiones su comportamiento pudiera llegar a ser perverso aseguran que no hay hadas buenas ni malas sino que simplemente actúan según su carácter en general se describen como criaturas buenas y amables sin embargo se dice que a menudo utilizan sus poderes contra los humanos la mayoría de las veces por maltratar la naturaleza hechizando al infractor pero no es un castigo perpetuo pueden ser desencantadas en fechas concretas del año como la noche de san juan su relación con el hombre la variedad de labores que llevaban a cabo las hadas dentro de su sociedad es casi infinita pero se dice que antiguamente tuvieron una relación estrecha con el género humano pues ayudaban a los hombres en el campo ejercían su control sobre el tiempo protegiendo las cosechas y en ocasiones se presentaban en la casa donde iba a tener lugar algún nacimiento para proteger y regalar algún don al recién nacido otra de las formas que ayudaban a los humanos era contribuir con la fertilidad de los suelos o las personas armonizar las relaciones entre ellas y evitar enfermedades a mí en este momento me sería muy útil que se me presentara un hada pues como tal vez ya lo notaron en mi voz estoy un poco enfermo así es también las criaturas del otro lado del espejo de vez en cuando nos enfermamos pero bueno continuemos con el tema con el paso del tiempo fueron interviniendo cada vez más en los asuntos de los hombres y en inglaterra que es de donde proviene la mayor cantidad de escritos sobre su existencia y su relación con nosotros se dice que el rey arturo era un protegido de ellas y que fue en las colinas de avalon donde recibió la información de estos seres para montar las estrategias políticas que lo llevarían a ser coronado como rey se dice que en tiempos remotos era muy habitual ver a hadas caminar entre los humanos pero el hombre en su ignorancia y miedo que sentían frente a estos seres mágicos les fue exterminando hasta quedar muy pocas provocando con esto que las hadas junto con otros seres féricos se refugiaran en los bosques protegiendo sus secretos con encantamientos de forma que el poder verlos se ha hecho casi imposible en la actualidad a estas criaturas sólo es posible encontrarlas en los bosques remotos y en contadas ocasiones pueden decidir hacerse presente a los niños o personas con un alma pura en áreas que aunque están pobladas tengan una presencia importante de naturaleza por ejemplo los jardines o bosques aledaños algunos piensan que podríamos restablecer la relación que antiguamente teníamos con el mundo mágico y que la clave es conocer estos secretos pero si se han protegido con hechizos habrá alguna manera de ver a las hadas según el escritor john matthews es posible en su libro cómo ver a las hadas examina el enigmático universo de estos seres y principalmente las puertas que permiten acceder a él sin perder la cordura este libro parte de la primicia de que no sólo es posible interactuar con las hadas sino que estas criaturas mitológicas ansían abiertamente estos encuentros ya que buscan remendar el vínculo que existió entre ambas razas desde los tiempos antiguos de hecho existen pautas muy específicas para cazar un hada pero para no ser tan largo este vídeo también lo dejaremos para emisiones posteriores como pueden ver el mundo mágico de las hadas es muy interesante y a la vez extenso y ya lo iremos explorando poco a poco en fin si las hadas existen o no ya es tarea de cada quien decidirlo yo por el momento me despido y les recuerdo que con su suscripción y compartiendo el contenido del canal hacen posible la difusión de manera gratuita de estos temas nos vemos por aquí el próximo viernes a las 12 y recuerden activar la campana de notificación les mando saludos desde una dimensión alterna que existe del otro lado de la espera